Como un éxito se podría catalogar el bingo que se desarrolló en el barrio Aguas Claras, bingo que busca ayudar a Sebastián Chinchilla, un menor que sufre de cáncer. Es para podernos ingresar nuevamente a la EPS, ya que en estos momentos estamos apenas en proceso de urgencias, pero gracias a Dios a los medios de comunicación, en estos momentos ya la EPS ya nos hizo un llamado para adelantar el proceso de Sebastián. La madre de Sebastián agradeció de manera especial a cada una de las personas que aportaron su granito de arena en esta noble causa. Mis agradecimientos a Enlace Televisión y Arigüe Este. Con el dinero recogido en esta actividad, Sebastián podrá contar con un tratamiento que mejore su estado de salud.